Aquí está Roselyn, ella quiere tirarse una foto en este lago que está congelado aquí, pero no miró para poder llegar, mira, 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 está a punto de perder las botas, perdido todo, mira, mira, mira. Mira, mira, qué chévere. Ahí está Roselyn, mira, tratando de sobrevivir, mira, mira. Aquí, aquí, mira, ahí cae primero, mira. Ahí, mira, ahí está donde cayó. Ella quiere una foto en el lago, ahí encima, yo le dije que no, que para allá no. Y Kenneth, como sabe, Kenneth está muy bien, preocupado ahí, está súper bien, míralo. Muy preocupado por su madre. No se bajó ni la guagua. Ahora él está aquí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Está frío.